Nos vamos a San Juan, tenemos en línea a Susana Lassiar, que es intendenta electa de la ciudad capital de esa provincia y diputada nacional. Hola Susana, Nico Yacoy en Ecomedios, muy buen día, gracias por atendernos. Muy buen día Nico, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, queriendo charlar primero de lo que fue tu triunfo en la ciudad capital hace ya unas semanas y ahora, bueno, esto del domingo que hemos llamado Batacazo. Contame qué lectura haces de esto, además de ponerte contenta, ¿no? Por supuesto, la verdad que es una hazaña increíble. Nosotros, junto con Marcelo Rigo, hazaña, sí, sí, sí. A ver, definimos esta última contienda de Marcelo como David contra un goler de dos cabezas, ¿sí? David contra un goler de dos cabezas, es un goler de dos cabezas que inventaron una ley de lemas para hacerse los peleados y volver a repartirse entre los mismos que gobernaron hace más de 20 años esta provincia. Uy, ya me estás diciendo muchas cosas ahí, Susana. Hacerse los peleados, decís. Sí, la ley de lemas es una ley tramposa, es una regresión que hicimos de 20 años en la provincia institucionalmente. Nosotros teníamos un asfaso. Yo, como diputada provincial, fui autora de ley de boleta única, por supuesto. En minoría nunca se trató nada que tenga que ver con la institucionalidad en esta provincia. Se trató durante todos estos años. Y inventaron la ley de lemas. La ley de lemas sabemos que hacer los peleados, pero en definitiva los puntos de uno se acumulan a favor del otro. Y no obstante, con todas esas trampas, el 14 de mayo pudimos retener dos intendencias que teníamos ya trabajando. Una en la que estuvo Marcelo Orrego fue nuestro primer intendente opositor y hizo una excelente gestión. Los vecinos le volvieron a prestar la confianza tanto a él como a Juan José, que hoy está gobernando, siendo intendente electo de Santa Lucía. Y Javier Martín, el actual vicegobernador electo, que tuvo una intendencia arriba de la vía. Hicimos la hazaña de Crecal, la ciudad capital, una ciudad que está en 16 años también gobernada por el mismo espacio. Y pudimos decir a cada vecino de capital, más allá de las obras y de faltante o de otra mirada con respecto a las obras municipales, lo que tenemos que recuperar en la provincia es la institucionalidad. Y esa fue nuestra forma de comunicarnos. Hablar de valores, hablar de institucionalidad, hablar de república, hablar de democracia. Hablar de un modelo distinto al que nos gobierna la nación y la provincia. Los vecinos respondieron favorablemente, fue un intendente electo y ahí pusimos el desafío de que esto que se logró capital se pudiera repetir en la provincia. Y ahí todos pensamos, Susana, cuando ganaste, algo que suele ocurrir mucho en provincias gobernadas por el peronismo, que es que la resistencia se incuba en las intendencias de las ciudades capitales, ¿no? Que suelen ser de signo opositor o muchas veces se da durante uno o dos periodos, ese es el después candidato a gobernador, pero acá eso tuvo ritmo de vértigo y al fin y al cabo recuperaron la provincia también, muy poquito después. Es así, así que el domingo, bueno, podemos decir que hay aires de cambio en San Juan, cambios con certezas, como lo que profundiza Marcelo Rego, que hizo, demostró gestión, gestión en su Santa Lucía, gestión comprometida como un ciudadano comprometido con las instituciones, con la democracia, y que esa gestión la vamos a tener próximamente en San Juan, en resguardo, vuelvo a decir, de la institucionalidad y en resguardo del progreso y de la educación, son los dos valores que presenta Marcelo. Ok, ok. ¿Cómo la tienen? Porque, bueno, en definitiva, gran parte de la legislatura provincial va a continuar dominada por el Partido Justicialista, gran parte de las intendencias también. Bien, ¿cómo se lleva a cabo este cambio con certeza en ese contexto? Bueno, nosotros somos hombres y mujeres de la democracia que creemos en el diálogo, en el diálogo se funde y en los consensos. Marcelo incluso fue el único intendente, el primer intendente, en Santa Lucía y opositor, hizo una gestión de excelencia. ¿Y eso con qué se hizo? Con diálogo y con respeto, ¿cómo en las diferencias? Entonces, primando el respeto. A ver, no creemos que realmente un diputado de un departamento pueda votar en contra de una ley que beneficie a su departamento. No creemos que un intendente pueda gestionar en su intendencia en contra de los mismos vecinos que lo votaron porque ponga... Claro, pero eso me encanta, Susana, todo eso. Me encanta todo eso. Ahora, además de convicción trasunta, buena fe. Y yo no sé si del otro lado hay buena fe. Claramente pueden votar en contra los diputados de un departamento, de los intereses del propio departamento, si está el Partido Justicialista en el medio. Entonces, esto está muy bueno en teoría, pero ¿crees que va a poder ser llevado a la práctica? Somos persistentes, somos convincentes. Y siempre, además, los intendentes saben que la política hoy, esas hijas mañas persisten, pero poco a poco se van debilitando, ¿sí? Se van debilitando porque la gente está mucho más atenta porque hoy otra forma de comunicación como las redes, como el contacto, la cercanía, permite que la gente esté involucrada y que también juzgue sobre esas actitudes. Entonces, no son reales a vecinos, sino son leales a una ideología. En respecto de eso, no perder el contacto con la gente que es la que nos va a llevar a hacer una gestión de excelencia, va a ser nuestro gran valor. Viste que se dice que, yo no soy periodista de formación, pero esto sí lo he escuchado, que en la entrevista, como la que yo estoy teniendo con vos ahora, uno conversa con el entrevistado, pero para la audiencia. Acá va a tener que ser algo similar. Ustedes, en esa vocación por consenso, conversar con los actores políticos, pero siempre con el objetivo puesto en el electorado, ¿no? Que el electorado sepa qué propuestas están haciendo y que si no se lleva a cabo, por responsabilidad de quién es eso. Absolutamente. Si yo les podía resumir qué nos pedían los vecinos de capital, son tres cosas. Transparencia, hacer las cosas bien, hacer sencillamente las cosas bien y no perder el sentido común. Fíjate que parecen sencillas, pero son de día a día, no perder el cable tierra, no perder el sentido común, porque pareciera que llegas a política y te pones en una estrategia distinta. No, no, además es que, disculpadme que sea tan claro y hasta parezca sesgado en este punto, porque no puedo en esto conceder las dos campanas, ¿no? El queyerismo ha trabajado para romper el sentido común. Entonces todo ha sido excusas para no cumplir cosas que son razonables, naturales, ¿no? Bueno, por ahí se acabó el tiempo de que esas excusas aprendan. Absolutamente. Por eso nosotros dijimos, y esto fue también representativo de mi campaña, que representamos dos modelos, dos modelos distintos, un modelo que enalgo el kirchnerismo, con Alberto Fernández, Cristina, y los gobernadores, como tenemos hoy en la provincia, obsecuentes, aplaudidores de esta medida nacional, que lo único que hicieron es alejarse de la verdadera necesidad de la gente. Bueno, hoy este otro modelo, que comenzó en algunas provincias, llegó finalmente a San Juan, es el modelo que estamos seguros va a triunfar también a nivel país. ¿Cuánto tuvo que ver con esto, Susana, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de inhabilitar a Sergio Uñac? En realidad, quien lo inhabilitó a Sergio Uñac es la misma Constitución. La Corte lo único que dice es expresar lo que dice nuestra Constitución provincial. Lo que pasa es que al kirchnerismo le encanta que cuando la justicia no le es afín decir que en este caso no es justicia militante, cuando no es afín no es justicia. Está bien, pero la decisión de la Corte lo operativizó, porque si no, la Constitución sanjuanina quedaba ahí como letra muerta y el gobernador se candidateaba igual. O sea... Claro, pero felizmente vivimos en una república con instituciones que en algunos momentos, no dan dolor de cabeza, pero en algunos momentos funcionan, y la Corte Suprema dio su falso conforme a lo que nosotros decíamos siempre, estaba inhabilitado, ya era su tercer mandato, no podía volver a ser candidato, y su capricho nos llevó a esto que es realmente una situación crítica. Tiene 40 años de democracia y creo que por primera vez en estos 40 años, y la verdad que no tenemos registro de historia, y se le ha mandado a votar solamente para el gobernador. Bueno, pero ahí das en el punto, porque yo lo he charlado en el aire con Vallejo, ante la inminencia de que la elección iba a ocurrir desdoblada. Y a mí me parece que ese fue el efecto del fallo de la Corte, tal vez no querido, pero generó este desdoblamiento y entonces no ocurrió el arrastre de abajo para arriba de los aparatos, en forma de candidatos a intendentes, concejales, etcétera. ¿No pudo tener mucho que ver eso? Sí, seguramente tuvo su razón, más allá que nosotros en ese momento absolutamente sorprendidos, que incluso pensábamos que debían haberse sorprendido. Todas las elecciones, digo, por una cuestión justamente de sentido común y de recursos. Hicimos recursos para una elección, recursos para otra, los ciudadanos que hoy están... Pero yo lo hablaba con Vallejo y le decía, no, déjenlo, déjenlo que hagan esta macana, déjenlo que desdoble, ¿no? Y bueno, fue un error político, yo creo, de él, táctico, por suerte. Pero por suerte en el sentido de que le permitió a San Juan votar enfocado en el gobernador, sin tener todo lo demás mezclado. Que por ahí resultó bueno. Sí, nosotros en esta última oportunidad, después de ese cimbronazo, lo que pensábamos que podía repetirse lo de la elección del 2021, donde también fui protagonista porque encabezé la elección y tuvimos 5.000 votos de ganarles en la Diputación Nacional. Y ahí, en ese sentido, la gente tuvo más libertad. Que no funcionaba el aparato represor de, me votás porque te doy, sino que pudieran votar en libertad y con total dignidad, aquella propuesta que les haya llegado más, como sincero digo, a la razón y al correcto. Susi, dos preguntas para respuestas rápidas porque me quedo sin tiempo. La primera es, ¿cuyo cambia el signo político? Qué interesante esto, ¿no? Porque lo podemos ahí interpretar, al menos con Mendoza y San Luis. ¿Eso te parece que perfila de otra manera a la región? Absolutamente. La verdad que feliz de que Cuyo haya cambiado de color para bien, pero el protesto está en contacto con el intendente electo, por lo menos en las PASO, que ha confirmado su reelección, Julio Nosuárez, de la ciudad cabecera de Mendoza. Vino también a la provincia de Gastroniza, del intendente electo por San Luis. Nos hemos comprometido a mantener reuniones para que justamente estas intendencias de capitales de provincia lleven en conjunto programas que tengan que ver con el turismo, con ciudades sustentables, con ciudades amigables, con el abierto, con ciudades que les digan al resto de la Argentina que estamos, que estamos en las ciudades de Cuyo, vengan a visitarnos, que estamos trabajando en conjunto. Y una cosa más, por mi parte, la última, es de esperar que con un gobierno nacional del mismo signo político las cosas les sean más fáciles, no porque los beneficie, pero por lo menos porque no va a ser como hace el peronismo, que distingue entre amigos y adversarios. Ahora bien, ¿para qué precandidato a presidente de la Nación de Juntos por el Cambio están trabajando? Bueno, nosotros en este interno de Juntos por el Cambio, como espacio político, también llevamos dos listas. Hay una lista que podemos decir que es más afina a la figura de Marcelo Orrego, encabezada por senadores y diputados, que lleva como cabeza de lista ahora a Ferraria Larreta. Pero también ha venido Patricia Bullrich a visitarnos, a mostrar su apoyo, así como venía López Murphy, Mario Eugenio Vidal, Cornejo, en definitiva, Miguel Antrimichetto. En definitiva, todos los referentes nacionales vinieron a dar un apoyo porque después del 13 de agosto, el 14, está todo junto por el Cambio Unidos, como estamos en la provincia, unidos para una Argentina que tenga un modelo viable de un país razonable, de un país que respeta a las instituciones y un país que quiere progresar. Clarísimo. Susana, te agradezco muchísimo por la charla y, bueno, buen comienzo de gestión. Muchísimas gracias, que tengan excelente jornada. Un beso grande. Susana Lassiar, que es intendente electa de la ciudad capital de la provincia de San Luis, actualmente diputada de San Juan, dije, de San Juan, y actualmente diputada nacional también por esa provincia en Juntos por el Cambio.